Muy bien, pues vamos con la segunda parte del showcase o videoanálisis de la White Dwarf de enero, ¿vale? Aquí tenemos el resumen del matademonios, ¿de acuerdo? Las mejores figuras ganadoras del 2016. Hay un video de YouTube en el que se ha enseñado a este tío al... No, perdón, no es a este tío al que se ha enseñado, pero se ha enseñado al Rino que está aparcado delante de Warhammer World, que resulta que sí que funciona. Es un tanque conversionado a Rino, o sea que se lo han llevado a pasear más de una vez. Y la verdad es que, a ver, si estáis buscando, si sois pintores y demás, la revista en el tema de trabajo fotográfico de todos los... Bueno, Golden Demons y demás que ha habido este año, está muy, 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 muy detallado y la verdad es que sí que merece la pena agenciarse con una de ellas. Además, a 8 euros al mes, tampoco es ahora ya para tirar cohetes, no era como antes que eran 12 euros y pico entre una revista y otra. Bueno, aquí están los pas de iniciación, como llaman refuerzos letales, asalto blindado. Básicamente son... Cada una de las escuadras viene con su transporte. En el caso de los tiránidos, pues básicamente es el terbigón que cuando llega el momento pare los termangantes, ¿vale? Así que en el caso del terbigón sigue siendo un transporte. Al precio de 50 euros estos dos y el resto son 42,50. No voy a hacer más hincapié porque ya lo he hecho en prepedidos. Aquí tenéis en el listo para la guerra, ¿vale? Es una primera iniciación para aquellos que jugáis y que estáis pensando... Bueno, estáis pensando, no, en que encarecidamente nosotros os recomendamos que si llamáis vuestras figuras y demás y tenéis tiempo, las intentéis pintar. Y aquí os hacen una pequeña guía diciendo lo que habría que hacer primero para tener todo el ejército pintado. Lo primero que hay que hacer es conseguir que todo el ejército esté pintado. Y luego ya, entonces ya sí que te molestas en trabajarte ciertas unidades. En este caso lo que ha hecho él es pintar de lo más básico lo que son la morralla, que serían los cultistas, bueno, en este caso los Blood Warriors... Son Blood Warriors, no, Blood Revers, perdón. Después ha pintado los Blood Warriors al mismo nivel y después les ha dado un poco más de detalles y luego ya encarecidamente sí que se ha gastado su tiempo en, una vez que ha pintado a su héroe, en sus ratos libres, en sacarle todo el brillo posible a su general, ¿vale? Que sería lo básico que decimos todos. Primero, en cámara siempre queda mejor todo pintado y luego ya puedes hacer incluso más detalles porque a zoom lejos, una miniatura pintada, si está desde lejos, se va a ver bien, ¿vale? Si ya está cojonudamente pintada se va a ver incluso mejor. Y aquí están, básicamente un jugador veterano está enseñando a la directiva, a la jefa de dirección de fotografía web o de dirección web o algo así, que la tía se ve que pinta de puta madre porque esto es su ejército serafón, perdón, esto es su ejército serafón, estos de aquí se supone que son pintados por ella, ¿vale? Pues le está enseñando una partida de Isos Sigma. Yo no sé cómo de... cuántos habrá ya de jugar o no, simplemente están haciendo aquí un paripé, ¿vale? Pero están aquí en preguntas típicas de, pues, y las respuestas. ¿Vale? Yo tengo menos miniaturas que tú, ¿por qué tú tienes más miniaturas que yo? Y la respuesta típica del tío es, sí, tú tienes menos miniaturas que yo, porque yo llevo ratas y tú llevas hombre lagarto, pero tus hombres lagarto pegan mejor que mis ratas, entonces yo necesito el número. En este caso aquí tenemos consejos o los pasos para montar escenografía. Yo aquí no estoy muy de acuerdo con ello porque básicamente si tengo que usar tanta masilla verde para hacer reparaciones, como dicen ellos, no pago lo que me cuesta esta escenografía, ¿de acuerdo? Si a mí me dices que esta escenografía me vale 40 euros, tengo que gastarme todo este manchurrón de aquí, ¿vale? En masilla verde de masa es que ellos dicen que es en Green Liquid Stuff. La green, la masilla verde, en la de bote de pintura, no sirve para tapar agujeros, sirve para dar textura. Para tapar los huecos necesitas masilla verde normal. Aquí nos enseñan la que ya muy conocida técnica de esponja para dar, hacer óxido o suciedad o desgaste a las tuberías y demás. Estas técnicas, y aquí vienen incluso combinaciones de colores para hacerla en caso de que queráis hacer diferentes guarniciones y demás. Y lo mismo para las llamas y decoraciones, ¿vale? Son consejos. En caso de que queráis aplicar para trabajar para Games Workshop, pues aquí está lista la información en la revista y si no en la página web. Aquí tenemos el informe de batalla de este mes. Os voy a hacer un spoiler alert. No os voy a enseñar el informe de batalla. Os voy a enseñar los ejércitos del informe de batalla. Como podéis ver, os podéis pensar un poquito en defensa de la puerta de Cadia y el saqueador de mundos. Va a ser Legión Negra contra Guardia Imperial Mix Imperio, ¿vale? No os voy a enseñar la batalla porque no tiene sentido enseñaros una batalla de 5300 y pico puntos, ¿vale? Que esto en el idioma que nosotros conocemos se llamaría Apocalipsis, ¿vale? Y no quiero enseñaros la batalla porque los ejércitos no los han pensado desde un punto de vista competitivo ni por asomo. Se nota que han cogido el ejército de estudio, o sea, todas las miniaturas que estaban pintadas, y han dicho, vamos a hacer el ejército. Me ha sorprendido bastante empezar a leer que el tío ha usado formaciones. Me ha resultado bastante. Lo que pasa es que ha usado formaciones, pero yo he leído la batalla y, en fin, se pueden haber hecho otras cosas. Entonces, no quiero leeros la batalla porque no me parece normal que, pensando como estamos pensando todos, en listas de 1500 puntos, listas de 1850 puntos, ver que no nos entran las cosas, hacer hincapié desde el canal en, chicos, de verdad, que mola jugar partidas de 500 puntos, mola jugar partidas de 750, mola jugar partidas de 1500 puntos, cuanto más pintado mejor. Poneros esto, sí, mola, pero no os va a dar aliciente hacerlo, porque vais a ver todo esto y vais a decir, vale, cojonudo, yo también puedo hacer esta partida en mi casa, sinceramente, pero es que no... de verdad, la partida mola, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el terreno sí que os lo puedo poner, ¿vale? Juegan en cuatro tableros, hay un súper pesado, ¿de acuerdo? El ejército del imperio es muy mix, porque de hermanas de batalla hay tres escuadras, hay tres escuadras de templarios, cuatro, perdón, de templarios negros, tenéis aquí al sacerdote, perdón, al este de Marte con uno, y guardia imperial, o sea, es un mix-remix. Y aquí tenemos legión negra popurrí, con un destacamento ahora más principal, que son una escuadra de cultistas y una de elegidos, y demonios, es que, ya, han metido... en fin, es que no quiero seguir porque podrían haber metido muchísimas mejores cosas, o podrían haber hecho una partida a 1500 puntos, o 1850, o incluso 2000 puntos, con más sentido y más estrategia. Así que, vamos a dejarlo y vamos a seguir. Los secuaces de Sins, ¿vale? Aquí os hacen una explicación de, por trasfondo, de dónde salen estos tíos, que son básicamente cultistas de Sins, y luego cultistas demonios, o demonizados, ¿vale? Que son los Sangors, ¿vale? Es simplemente una pequeña introducción para deciros que está todo relacionado, y que los horrores rosa, y los hechiceros de Sins, y los... en fin. Sí. Que viene otro Battletomb, que es el de los guerreros de Sins. Y el artículo de los cuatro señores de la guerra, en este caso, seguimos, Matt Hudson tiene a los hombres árbol, ¿vale? Los silvanets, que en este caso es a pintales que abajo. El del caos ha añadido unidades de Putri Black King, otra unidad de Putri Black King, otro señor de la plaga, y otro... ¿cómo es este? Magroth, o Magort, ¿vale? El de los no muertos ha añadido más y más unidades de... de estos de Fleshcourts. Y el... el... este, ¿cómo se llama? Lo diré. El de los orcos, si no me equivoco, ha añadido los dos gigantes. Y ya aquí hacen un mini, mini, mini resumen, porque básicamente te han puesto dos fotos y no han dicho nada más, ¿vale? Y básicamente la clasificación de momento va, primero, el de los silvanets, Matt, segundo, James, que es el de los no muertos, tercero, el del caos, y el cuarto va el orco. Pero todavía no han terminado, ¿vale? Creo que son seis meses, o sea que... creo que el mes que viene es el último. Y aquí ya tenemos el artwork de los... Golden Demon, ganador del matademonios, ¿vale? Con el orco este, que es una conversión aparte, si no me equivoco, os juraría que es una conversión. Más tenemos aquí, por aquí, plata, bronce, otro de los orcos, y equipos de Blood Bowl pintados, supongo que por el estudio. Porque este es Dan Arber, Chris Webb, orcos, ratas, orcos, Matt Hudson, Matt Hudson otra vez. Ah, no, perdón, es que Matt Hudson era de otra página. Nick Baiton, Baiton, James Gallagher y Matt Kiffey. O sea que parece que van a hacer una pequeña liga interna de Blood Bowl entre ellos. La verdad es que, bueno, están... los colores están chulos. Aunque yo, sinceramente, para los humanos, les pega más colores brillantes que colores apagados. Los orcos quedan bien o cualquier cosa, la verdad. Bueno, pues aquí tenemos la batalla de Bessio, que es de Warhammer Wall, ¿vale? Y básicamente es... a ver si os voy a separar aquí... Básicamente es un pifostio de narices entre Atmec con titanes, con muchísimos titanes, ¿vale? Y... todo lo que Forge Wall puede dar a los Tau. Por aquí Barracudas y todos los modelos de Crisis y... La... la esta, la... no es la Storm Source, pero la versión Apocalipsis. Esto de aquí, ¿vale? Y la verdad es que le había pasado este video. Aquí tenemos una entrevista con ellos y demás. Es un diorama muy bueno. Un diorama muy bueno. Aquí los... Los del Mecánicum devolviéndolas. Daños de batalla. En fin. Aquí un... Supongo que es un Titan implosionando. Un Imperial Knight implosionando. O sea, aquí está muy bien. Y aparte, recordarte que en Warhammer Wall hay 60 mesas para jugar y demás. Lo típico. Bueno. Pues aquí tenemos... Eh... Artículos varios, ¿vale? La colección de... Caballeros Imperiales... De uno de estos pintores... Del estudio, seguramente. El agardonado con Golden Demon. No es del estudio, pero... Es... Alternativo. Seguramente es algún conocido de algún editor. Suelen ser estos. ¿Vale? La verdad es que son... Todos ellos son modelos de Forge. Son una preciosidad. El Lancer, el Galaguer y bueno, los Imperial Knight de Drash. Son una maravilla. Y bueno, básicamente es su propio ejército. Y aquí tenemos... Vamos a coleccionar y pintar... A coleccionar y pintar... Entrevista con un jugador eldar oscuro. Con su propia visión de sus... De sus eldar. La verdad es que están bastante malajos. En este rojo pálido. Bueno. Vuelvemos otra vez a... A la Biblioteca Negra. Son 2.500 ejemplares únicos de Magnus el Rojo. Al precio de... Un huevo, seguro. Las novelas de los... Carchadorons. Perdón. Carcharons. Y... No, bueno. Carcharodons. Lo he dicho bien al principio. El audiolibro y demás novelas. Y esto es el... Blanquistu. Básicamente, son miniaturas pensadas en la época de herejía barroca, inquisitor y demás. Que cada vez se va juntando... O sea, se va animando más y más gente a hacer sus propias versiones. Y la verdad es que... Hay que decir que la gente se gasta auténticos dinerales porque las miniaturas que estás tomando de base cuestan un pastón de... Ya, en serio. O sea, que si encima haces conversiones... Aquí tenemos un... Este necrón... Un cetán necrón. Con versiones y demás. Bueno, y aquí tenemos el... Cómo se pinta a... A brochazo limpio. La celestina. ¿Vale? La celestein. En... La cara. Armadura, alas, el corsé. Los papiros, los palomas, todo. ¿Vale? Y, además, podemos ver casi todas las partes que vienen con el Bissarium que dicen que lo montes y lo imprimas por separado. Y aquí ya tenemos en las miniaturas de los rectores pues que han sacado fotos o que las han cogido directamente con permiso de ellos de sus cuentas de Instagram, etc. ¿Vale? Las han puesto sobre fondo neutro. Y aquí está. Y en el búnker tenemos la figura del mes o lo que sea que en este caso es el estompa. Bueno, y finalizamos la revista con este bonito... la presentación de las fuerzas de Shinge. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí la revista Whiteworth. Ha sido un placer, como siempre. Mis... Mis conclusiones. Bueno. Ahora ya os puedo enseñar, visto que ya hemos terminado, la macro partida del caos que os dije que no os la iba a enseñar. Bueno, os he estafado. Lo siento mucho. No os la iba a enseñar a la primera parte. Pero... Aquí está el despliegue. ¿Vale? Vuelves largos. Yo aquí digo que no me gustó el tema porque... La explicación es bastante resumida. ¿De acuerdo? Bueno, puntos de victoria. Bueno, creo que van a puntos de victoria. Esa parte no la tendría que leer. Pero se supone que... con todo lo material que tiene aquí puedes haber hecho el destacamento de... Legión Negra. Y todas las unidades exterminadas y demás habrás tirados en el turno 1 por despliegue rápido. Ah... Es mucho material para mover. Seguramente se han tirado... un día entero o un par de días. Y... Bueno, aquí tenemos... Escuadrones de Predators. Un Vindicator suelto. No sé por qué había un Vindicator suelto. Podría haber pintado dos más. Pero bueno. En fin. Es un ejército de estudio. ¿Vale? Al turno 2 van 5-7. Ganando el Caos. Ya va. Ya ha aparecido a Badon. Ya ha aparecido en los despliegues rápidos y demás. Sigue apareciendo despliegues rápidos de demonios y demás. Ya va imponiéndose... Ya va imponiéndose el Imperio. Los Bull Green han llegado directamente a por el Vindicator. La Celestina está por aquí. Los... Templarios negros están casi encima. Turno 4 ya van 14-18. No van muy, muy, muy separados. Pero ¿qué pasa en el turno 5? 19-25. ¿Vale? El Caos en teoría gana. Perdón, el Caos. El Imperio gana. Y si queréis saber más acerca del resumen y demás. Pues os compréis la revista y os lo leéis chicos. Que para eso está. Bueno chavales. Pues mis impresiones. Muy buen material. Muy buenas expectativas. Veremos a ver qué pasa verdaderamente con Cadia. Y... Os pondremos material en breve. Muchas gracias por todo. Y happy Wargaming. Muy bien Wargamers. Pues de momento eso es todo. Para más contenido acerca de nuestros informes de batalla. Theory Hammer. Artículos. Nuestros cómo se juega. Y demás. No olvidéis suscribiros al canal. Dadle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuestros vídeos. Y bueno. Como siempre admitimos. Que le deis a me gusta o no me gusta. Por favor. Añadir comentarios. Nuevas ideas. Y qué más os gustaría en este canal. Muchísimas gracias por seguirme. Y como siempre. Happy Wargaming. Amén. Amén. Amén.